Mis queridos OGT's Oigan, mi prima me invitó a ver Barbie Girl Y neta está de locos, toda la gente viene de Rosita Y a mí nadie me dijo de Love Me Tricks Vean, acá de Rosita y acá toda la gente Hay mucha gente, mucha gente De rosa Es tu la única roja que traigo Pues se trae roja y te ves girly, o sea yo Bueno, saben que me siento tan anticuado que hoy un chorro de gente en la plaza viene con camisas rosas y así vestidos de Barbie y esas madres, y yo vine con esta playera y la Gabriela Posta también. Pero todos, todos, todos Hay mucha gente que está bestia de rosa pero exagerada Es una locura Hay mucha gente que está bien Hay gente que está bien Hay gente que está bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.